Música Hay un móvil, vamos hacia ese lugar, está nuestra productora, nuestra productora, ahí está, muy bien Móvilina, Móvilina Acá es Andrea Bravo Perdón, perdón, acá estamos con Victoria Montenegro, candidata del Frente de Todos Hola Victoria, ¿cómo estás? Ahí están los que la escuchan A ver, hola, buen día Buen día, ¿cómo estás Victoria? Muchas gracias, te llevamos el móvil hasta donde estás Bueno, Victoria Montenegro, legisladora y candidata a renovar su banca Te agradecemos mucho estos minutos, lo que nos quedan Bueno, contanos eso, ¿dónde estás? Porque estamos en el móvil de este programa ¿Dónde estás? Y bueno, la importancia del lugar que estás recorriendo hoy Sí, bueno, acá estamos, estoy con varias de mis compañeras Con María Daer, con María Guitiezo, con Ale Barrios, estuvo Juan Poderzail, acá felicitar a la movilera también, ¿eh? Que en bicicleta nos vino siguiendo, poner en valor ahí tu profesión y todo físico también, las dos cosas Y bueno, la Plaza de Flores, acercándonos, acercándonos a las propuestas del Frente de Todos, a los vecinos y vecinas en este momento en la feria, con los feriantes Y bueno, con los compañeros y las compañeras que están a lo largo de la Avenida Rivadavia, militando las propuestas del Frente de Todos Muy bien, bueno, ¿y cómo viene la campaña? Más allá de esta caminata de hoy Bueno, ¿cómo viene la campaña y cómo se desarrolla? ¿Y cuáles son las expectativas para estos días? Bien, viene muy bien la campaña, con, bueno, Leandro, nuestro candidato a diputado nacional Alejandro, nuestro primer candidato a legislador Y el resto de los compañeros y compañeras, con mucha expectativa, con mucha fuerza Con mucha esperanza de hacer una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires Una gran pelea Ponerle un freno a lo que es, bueno, en este caso, en el caso nuestro de los legisladores La mayoría especial que tiene la gestión de la reta en la ciudad Para de esa forma empezar a recuperar lo que hemos perdido durante todos estos años De la gestión de Macri y la reta Y pensar en la ciudad que nos merecemos vivir los porteños y porteñas Y por supuesto también en la fuerza que tiene que tener nuestro presidente En estos años por delante para poner efectivamente a la Argentina de pie Así que, en ese sentido, con toda la fuerza y con todas las convicciones, como siempre Y, bueno, el compromiso del día a día para llevar adelante nuestra responsabilidad y nuestros trabajos Victoria, ¿cómo hacemos para salir, digamos, de la campaña de odio? Digamos, que es la principal propuesta que tiene el macrismo en todo el país, ¿no? Pero, ¿cómo salimos de esas discusiones? Sí, sí, la verdad que a veces uno escucha la oposición en la Argentina Bueno, oficialismo en la ciudad de Buenos Aires Con consignas que nos hacen retroceder décadas Décadas que tienen que ver, obviamente, con el negacionismo Respecto a la historia de la última dictadura cívico-mini De hecho, o sea, hasta posicionamientos que nuevamente cuestionan A nuestras Islas Malvinas O el rol de las mujeres en la política Digamos, discursos muy pero muy viejos Y cargados de violencia y de odio Primero, recordarnos todos los días que nosotros somos mucho mejor Mucho mejor que eso Nosotros tenemos responsabilidades concretas Nosotros amamos lo que hacemos con nuestras imperfecciones Sin lugar a dudas Pero amamos nuestro trabajo y la posibilidad de estar cerca de nuestro pueblo Y creemos que Argentina tiene todo para salir adelante Poner en valor su industria, su trabajo Creer en nosotros mismos, creer en nuestra gente, en nuestro pueblo Y recordarnos esto todo el tiempo La verdad que a veces hay discursos que son muy violentos Yo te digo, en lo personal a veces Cuando van a esos discursos que atacan la memoria de nuestras 30.000 Y solamente en esa memoria están mis papás, están mis tíos, está mi propia historia Y cuando niegan, a veces parece que niegan hasta tu propia existencia Si hay un segundo que uno intenta reaccionar Pero nosotros somos mejores que esos No hay que caer en ese discurso de odio Hay que seguir estando cerca de la gente Y tratando de solucionar los problemas Eso solo nos consume energía, tiempo y no conduce a ningún lado Nosotros tenemos que trabajar para sacar a la Argentina adelante Y estar cerca de la gente Los problemas concretos Que es lo que vemos en cada una de las personas Que hoy están acá en la feria, que están en la calle Y están en sus puestos de trabajo Tuvimos cuatro años de un gobierno nacional El de Macri que devastó la industria, el trabajo Que llevó los impuestos a lugares inaccesibles Que le quitó remedios a quien más lo necesitaba Que devastó la Argentina Y después, muy poco tiempo Porque vino esta pandemia para toda la humanidad Bueno, ahora estamos saliendo Estamos fabricando la vacuna Estamos poniendo a la Argentina de a poquito de pie Y esos discursos de odio no tienen nada que ver con nosotros Nosotros somos mucho mejores que eso Y es el amor por nuestra gente, por nuestro pueblo Lo que nos mueve cada día Eso es el ejercicio que hacemos todos los días, te digo A veces hay que repetírselo a uno mismo Y después mirar al costado y ver a nuestros compañeros y compañeras Y a partir de ahí salir y seguir hacia adelante Victoria Montenegro Queríamos ahí cerrar el programa Se nos acaba con un móvil en directo Desde Flores, desde la recorrida que estás haciendo Te comprometemos al aire Para ver si todavía podemos charlar más tranquilos Que hay muchos temas interesantes realmente Por supuesto, cuentan con nosotros Muchas gracias y una vez más felicitaciones acá a la movilera Y te pedimos que nos pases a la movilera Muchas gracias, un abrazo grande Chao, suerte, gracias Gracias, un abrazo grande 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 Gracias.